Una mujer resultó herida en la vía Ocaña-Río de Oro. Según las versiones entregadas por los testigos del hecho, un vehículo de carga pesada embistió a los ocupantes de la motocicleta, lo que produjo que perdieran el control y cayeran abruptamente a un costado de la vía, resultando con heridas de consideración. El conductor de la tractomula no se percató de lo sucedido y siguió con su viaje. En esta arteria nacional son varios los incidentes registrados, algunos con desenlaces fatales. Es por esto que las autoridades hacen el llamado a los usuarios de la carretera para que apliquen las normas y la prudencia a la hora de conducir.